Desear de esta manera, yo he estado contigo en el peor momento de tu vida. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Si quieren trabajar con Adán, háganlo. Canten, bailen, hagan todo con él. Pero yo, ya no voy a estar en la banda. Yo he estado contigo en el peor momento de tu vida. Cuando tu esposo murió, todo el mundo decía que no había nadie que te pudiera hacer sonreír. Y yo lo hice, Agatán. Pórtate como un hombre, por favor. ¡Eso es lo que hago desde que te salvé la vida! El muy desgraciado se aprovechó de mi hija. Él ha tenido acá de amante todo este tiempo. Ha metido a su amante en mi casa. Esto no se lo voy a perdonar. ¡Claro que no! Lástima que toda esa felicidad León la echó a perder. Lo dejó por una mujer. Perdió la cabeza por una chibolita ahí en el pueblo.